Y atención porque este día, viernes 23, va a comenzar el pago, el abono de esta ayuda escolar. Hablamos que desde la provincia lo habían anunciado, una ayuda de 15.000 pesos que van a estar recibiendo por cada estudiante, que el mismo se va a pagar desde hoy a los empleados de la Administración Pública Provincial. Esta ayuda surgió en medio de las paritarias 2024, que se llevó a cabo el gobierno, junto a los gremios docentes, donde se hizo el ofrecimiento del aumento salarial del 30% en tres etapas, un 15% en febrero, otro 10% en marzo y el 5% restante en abril. Es un aporte a la economía familiar que en estos meses se ve exigida por los gastos que implica el inicio de clases, como la compra de indumentaria, de útiles escolares y otros productos. Esta ayuda surgió en medio de las recientes paritarias docentes, que llevó a cabo el gobierno, junto a los gremios educativos, donde se hizo justamente este ofrecimiento del 30% en tres etapas. Lo cobrarán las familias que reciben tanto las asignaciones familiares como la Asignación Universal por Hijo en todo el territorio nacional. Para tramitarla, ayer repasábamos un poco al respecto, es necesario seguir los pasos de la página oficial de ANSES. Atención entonces que hoy comienza este pago de la ayuda escolar de 15.000 pesos.